El titular del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes, Miguel Ángel Pisa Jiménez, encabezó el informe técnico de la contingencia epidemiológica por el coronavirus, en donde dio a conocer que ya son 11 los casos confirmados de COVID-19, de los cuales, lamentablemente trascendente, de los nuevos casos es que ya no son importados, sino que son por contacto directo con los primeros infectados, aunque ambos casos se reportan como estables y en cuarentena en su domicilio, mientras que un solo paciente continúa grave en el Hospital General Número 2 del IMSS. Pisa Jiménez informó que, tal como se había informado en días pasados, el gobernador del Estado destinó 50 millones de pesos para el combate de esta pandemia, mismos que se están invirtiendo en equipamiento médico, el cual ya está adquiriendo para evitar una posible demanda alta que se pudiera presentar en los próximos días por el aumento de los casos confirmados. Que se compraron 700 tipos Tyler, 6 mil 500 vestuarios de quirófanos y 5 mil caretas, es lo que tenemos hasta este momento, está reservado y estrictamente vigilado para que en el momento de la contingencia más severa no vayamos a decir que se perdieron o que se hizo mal uso de ellos. Estamos teniendo un estricto control en el manejo de estos materiales y se le está dando a la gente que verdaderamente lo necesite según la norma y los lineamientos que nos está dando la Federación. Con imágenes de Guillermo Lueva nos para Informativo, Adrián Martínez.